Las cámaras de vigilancia captaron el delito que se perpetró cerca de las 3 de la madrugada, instante en que se recibió la denuncia en la Central de Comunicaciones de Carabineros. Se alertaba sobre robo con intimidación a dos funcionarios de la estación de servicio contigo al Colegio Punta Arenas, los que fueron amenazados con arma blanca. Al llegar al lugar los efectivos del plan cuadrante, los asaltantes ya se habían fugado. Los antecedentes con que contamos en primera instancia y que fueron puestos a disposición de la Fiscalía nos hablan de dos jóvenes, al parecer uno de ellos menor de edad. No obstante, esto es materia de investigación, pusimos todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía y en estos momentos la sección de investigación policial en conjunto con el Laboratorio Criminalística de Carabineros se encuentran realizando las pericias del lugar y las primeras indagaciones. En tanto vayan avanzando la investigación vamos a tener resultados que esperamos sean positivos para lograr prontamente la detención de estos individuos. La grabación de las cámaras y testimonios de gente de un local contiguo serán factores claves para la inminente detención de los asaltantes que podría ocurrir en cualquier momento.